Muy bien, gracias. Buenas tardes a las y a los integrantes de esta comisión que nos acompañan, al personal de apoyo de este invitamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por diferentes canales de comunicación y redes. Buenas tardes, les doy la bienvenida y siendo las 12 horas con 12 minutos del día 22 de junio del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión del Índice de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento. Para lo cual solicito al secretario técnico, me acorde a dar lectura al primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como indica al presidente de la comisión, en el momento primer punto del orden del día, me pregunta a donar esta asistencia. ¿Legidor José Abadro de Ríos Garza? Presente. ¿Legidora Verónica Isabel Aguilar Martínez? Presente. ¿Legidora Celia Guadalupe Serrano de Gómez? Presente. ¿Y síndico Nicolás Maestro Maneos? Presente. Le informo que, si nos ha hecho violar digitalmente, es una carta legislativa con Carlos Miguel de la Sanzana. Correcto y en consecuencia se declara coro inegal, formalmente abierta a la presente sesión ordinaria de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Administración Legislativa, correspondiente al mes de junio del presente año, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Condenar. Y se informa que se hizo llegar un justificante del regidor Juan Carlos solicitando que se justifique su inasistencia. Por lo cual, solicito a mis compañeros regidores, si siendo así se aprueba su inasistencia, favore la votación. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico, continuo con la lectura del mismo. Segundo punto del orden del día, corresponde a la orden impuesta para el desalgo de la misma. Primer punto, lista de asistencia y declaración del público. Segundo, lectura del orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, lectura de aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 24 de mayo de 2023 y de las sesiones de la primera de 24 de mayo de 2023. Lectura de comunicaciones, junto a asuntos varios. Y sexto, señalamiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunto a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico, registre la votación emitida. Aprobado por la medida de los presentes. ¿Terminario? 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 Le solicito al secretario técnico, continuo leyendo el orden del día, por favor. Tercer punto, corresponde a la lectura y aprobación de las actas de la sesión ordinaria de fecha 24 de mayo, así como la sesión extraordinaria de fecha 24 de mayo. Se pone a su consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de la lectura y la aprobación de las actas antes mencionadas, toda vez que les fueron circuladas con la antelación de sus correos electrónicos una convocatoria de la presión que se hace. Les pregunto si tienen ahí bien aprobada la dispensa de referencia y las actas en misión que emiten el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe la votación emitida. Le informo que es aprobada por la totalidad de los presentes. Bien, le solicito por favor de lectura al cuarto punto del orden del día. Sí, como lo indica el presidente, se tiene registrado tres comunicaciones durante el mes de mayo a junio, siendo los siguientes acuerdos. Mediante el acuerdo 684 se remitió a la comisión para que fuera aprobada la letra y música del himno municipal, el pueblo de Sanay, el día de ayer, el mes de la mañana. El segundo, bueno, la segunda comunicación fue mediante el oficio C.T. 604, que remite el acuerdo 689, que tiene como objeto ver sobre la solicitación de la concesión a personas jurídicas, que fue firmado a planeación como un convocante y como continuante de reglamento. El siguiente comunicación y turno es el turno 691, que tiene en medio del oficio C.T. 606, que tiene como objeto la modificación al código de la construcción ambiental de ámbito climático sobre el cuidado del agua y fue firmado a la comisión de reglamentos con el convocante y con el continuante a la ley ambiente. Es cuanto, presidente. Correcto. Y pasando al quinto punto del orden del día, le solicito al secretario técnico de la escuela, por favor. Como lo indica, el quinto punto del orden del día, se siente o no. Pregunto a mis compañeras y compañeros si tienen algún asunto de varios que tratar. No, no, no. Nada más preguntarte, cívico, si podremos avanzar pronto en el tema del reglamento de la universidad, que ya va a ser la semana y ya casi te traigo un pastel, pero quisiera preguntarte si ya ve esto. ¿Es el que está jugando en el artículo? No sé. Es que yo no soy parte... Tengo entendido que en el Instituto de la Mujer está trabajando el de Igualdad, el Código Interno del Instituto y otro que no recuerdo exactamente el nombre, pero el de Igualdad que me propuse yo en la sesión de julio del año pasado. Sí, se tiene avanzado, se solicitó la opinión de algunas áreas que son más que nada recetadoras del servicio, como son el registro civil, como son las áreas de recursos humanos, por el personal que tenemos a cargo, así como las áreas de servicio que son todo lo del plan ICER, para que nos informaran si ya cuentan con algún tipo de protocolo o código al respecto de algunos trámites. Se tiene un poco avanzado, no tenemos tenido el eco que quisiéramos, pero con gusto estaremos viendo si la siguiente quincena pudiera presentar una mesa de trabajo para que ustedes conozcan los avances y veamos si es suficiente con lo que se tiene para poder encajar el reglamento con las áreas. Yo creo que sí sería más que suficiente, inclusive integrarles a las mesas de trabajo, como en otras ocasiones se hace, inclusive te había comentado desde el inicio del año que ya tenía yo modificaciones en mi propia propuesta y que si no nos olvidemos de ser partícipes en las colectivas, porque cuando hago yo el borrador se los presenta y me hice una que otra observación, pero si no dejarles pues fuera y ya digo, la mejor ya la tenemos, ya podemos empatar eso con lo que pudiéramos reglamentar, pero igual a ustedes que no te han contestado, sumarlos a la mesa de trabajo y en el desarrollo, pues debamos seguir un punto. Sí, tiene a bien el presidente, buscarle una siguiente quincena con los que pase la sesión y hacer una mesa de trabajo. Sí, le damos una mesa de trabajo, igual que sirva como informe del avance y sobre todo las áreas que tal vez no nos han dado respuesta para generar más presión y sobre todo aprovechar para si usted como generadora de esa propuesta, si trae ya algunas observaciones para hacer alguna adecuación, podría ser en este momento aprovechando pues la mesa de trabajo para ello. Me comprometo a ello y de igual manera hago partícipe a mi secretario técnico de esta comisión al efecto de darle continuidad a los asuntos. Gracias. Ahí en el Instituto de la UFED estuvieron manejándonos del código, pero yo les comentaba que si lo van a realizar como un código de común reglamento, porque un código estaría como el código de ética que son principios morales y que quedan con el criterio de quien los pueda aplicar y bajo un reglamento pues estamos obligados a dar bien cumplimiento, que buscaran desde el concepto de la modificación. Y le dije a Mascorro que buscara a Aurelio para que pudiera orientarse y fuera más pegado a la legalidad y el movimiento del derecho de todas las dependencias dentro de lo que se pretende armonizar. Entonces cuando lo estuvimos analizando pues había algunas carencias de términos jurídicos y por eso le sugerimos que se viniera aquí a la dependencia para que pudieran generarlo como parte de reglamentos. Sí sería bueno que también en la mano, pues si se va a hacer esta publicación, al mismo código vayan ya a armonizar los dos para que también sufra sus efectos ahí dentro del Instituto de la UFED. De hecho a mí me pidieron observaciones, finalmente no me convocaron a la mesa donde se trabajaron, pero era una de las principales observaciones que yo les tenía, que no debería de ser un código porque no aplica para eso. Sí, porque inclusive el nombre como tal del código no aplica para lo que ellos quieren hacer, entonces si en algunas cosas se tendrá que empatar con el reglamento que traemos acá, pero pues digo que finalmente ya no supe qué pasó con hacer estas cosas. Sí, este taller ahí como que no trae una directriz jurídica. Entonces sí, la sugerencia fue, tiene que ser un reglamento y para que puedas armonizar los únicos y aprobarlo, la sugerencia es que lo manequen directamente con reglamentos, para que lo puedan subir, subir lo adorado y que tenga un efecto que realmente le funcione a la competencia, que es que si se va a estar la ruta, ¿no? Sí, porque entonces ya sea que lo subas para que lo turquen a la acción y desde la comisión se analicen, porque meramente adentro del mero instituto no les va a estar mucho hablando. Es decir, inclusive yo les pasé a... Tiene que ser parte del reglamento. Les hacía hincapié en eso porque ellos tenían la creencia de que nada más aprobándolo en su junta, con eso quedan, entonces sí fue así como de, no, tienes que llevar la propuesta para allá, que te lo aprueben aquí y entonces sí, pues ya lo aplicas acá, pero tenían desde el principio esa creencia, a lo mejor ya quedó aclarado, pero era la ruta de los jueces que traían. Y bueno, si ya traen ese reglamento, yo creo que lo ideal sí tenían que lo trabajen. Sí, pues de hecho siempre se les ha hecho parte, y esto es exclusivamente para el tema de diversidad, pero en algunas cosas sí se tendrá que empatar, nada más pues ver el tema de los tiempos. Es cuando. Correcto. Me parecen bien las observaciones, en virtud de que de tratar de hacer un reglamento, no puede ser, y no entender los alcanceses legales, tendría que pasar al pleno del dictamiento y se ha tomado la función de reglamentos para que posteriormente, aunque sea de una OPD, tiene que pasar a ese punto. Aunque no se le distrae, en la carta de la iniciativa, ellos pudieran aprobar acciones privaciamente y únicamente de su independencia. Pero pues, según lo tanto, el reglamento de diversidad que propone la regladora busca que se les respete en todo y cada uno de los procesos, que no se les violente con su apariencia, con su persona, con sus experiencias. Más que nada es un de los que sabemos que cada una de sus áreas respete a ese aspecto de que ayuda a la municipio. Entonces, está bien, nos dejamos en la mesa de trabajo y fuimos a estar en la comisión. ¿Un otro asunto? No habiendo más asuntos varios, y cubriendo los requisitos para el desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluido la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia tres reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa, siendo las 12 horas con 25 minutos del presente día y año del curso. Gracias por su presencia, Señor. Teníamos... Teníamos...